de la Molina y es que el día de hoy el consejo interreligioso del Perú va a desarrollar una importante plataforma de congregación entre las importantes confesiones religiosas del Perú. Es por ello que se ha invitado al presidente saliente Francisco Sagasti para lo que será más o menos una hora de oraciones por la paz, oraciones por el Perú y también un agradecimiento a Dios por la tierra entregada es lo que se ha mencionado aquí lo que se va a proceder en los próximos minutos. Asisten en esta oportunidad importantes personalidades, ministros de estado, embajadores, autoridades también de instituciones públicas y privadas. Se desarrolla en un escenario que es digamos muy distinto y eclesiástico pese a que cada confesión religiosa tiene diferentes dogmas, distintas características, pero el día de hoy han querido dar un ejemplo de unión, de fraternidad, de humanidad y por supuesto de solidaridad entre ellos para dar también una muestra de que en el Perú se puede hacer grandes cosas como una oración que puede en esos momentos de pandemia que no nos ha dado tregua durante varios meses poder de alguna manera solucionar los problemas que nos aquejan tanto aquí en el Perú como en el mundo.